La luna se ha formado en el patio de su lado Pero vengan los perros y en el tomador Con golpe arrollador, los perros retomando Egipto llamando, hoy en mi serio a todos La luna de Juan Juanco que dice así, que dice así Que no se quede nadie, mira sin bailar Que no se quede nadie, mira sin compañeros Ahora sí, la luna está buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!